Las estrellas de Hollywood tienen un secreto para estar en forma. ¿Quieres conocerlo? GetUp presenta Diet Revolution Una dieta diseñada para garantizarte resultados efectivos en solo 3 semanas. Diet Revolution ha sido inspirada en las dietas más usadas por los famosos para obtener un peso ideal. Mierde hasta 5 kilos en 3 semanas. Nuestro programa en Q-Q. 18 días de alimentación completa diseñada para ayudarte a bajar de peso. 2 litros de bebidas diuréticas diarias. Consultoría online sobre nutrición. Y el servicio de delivery para que puedas disfrutar de nuestra comida en tu casa, en la oficina o donde tú prefieras. Tienes todo para lograrlo. Deja atrás quien eres. Sé quien quieres ser. Con Diet Revolution de GetUp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!